JFK, el valor de hacerlo juntos. El dolor que me da no tenerla, y en mis brazos poderla besar. Hoy recuerdo que un día, fui feliz junto a ella. Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida. Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado. Y al pensar que ya no volverá, y ahora al saber que de mi ya se va. Una lágrima siento en mis ojos, yo que nunca pensaba llorar. Y eso me trata tenerla ante mi, que me da rabia mirarle otro amor. Que se me ocurre llevármela lejos, donde mi culo nos va a separar. Y no sé que va a ser de ti, tal vez cualquiera va a entender. Que en un momento el seno fue, me hagan robar un beso a ti. Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi. Y no sé que va a ser de ti, tal vez cualquiera va a entender. Que en un momento el seno fue, me hagan robar un beso a ti. Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mi. De arriba, 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 arriba. Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resignó el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó, nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me recuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorarte Tristezas de penas llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós El adiós El adiós de quien hice Sufrí Y no sé Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento él se lo cree Me hagan robar de un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelva joder Querer que vuelvas joder a mí Querer que vuelvas joder a mí Querer que vuelvas joder a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento él se lo cree Que en un momento él se lo cree Me hagan robar de un beso a ti Será el capricho de este amor Querer que vuelvas nunca a mí